Por entregar mi cariño a una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca se alivia Solo le pido que vuelva, y acabe con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste es mi alma en pedazos Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 ay amor, me dejaste es mi alma en pedazos Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Por entregar mi cariño a una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca se alivia Solo le pido que vuelva, y acabe con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste es mi alma en pedazos Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 ay amor, me dejaste es mi alma en pedazos Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 ay amor, me dejaste es mi alma en pedazos Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 ay Gracias por ver el video.